En un tema que nosotros teníamos un interés concreto y lo estábamos impugnando, teníamos interés concreto, sí, la impugnábamos y tomamos para ello un recurso administrativo. Como las acordadas son actos administrativos, presentamos un recurso de nulidad administrativa por las distintas falencias de una acordada que además en sus fundamentos de derecho miente. Sí, pero si no está incorporado me parece que tendríamos que tener la acordada que lo designa Rosati que dice que no estaban ausentes, perdón, que estaban ausentes el doctor Lorenzetti. Bueno, no solo incorporar eso, yo oficiaría a la corte para consultar si el doctor Lorenzetti y la doctora Hayton en ese momento estaban en uso de licencia o para que nos puedan delimitar un poco más por qué no estaban presentes. Tal vez no dicen que estaba de viaje, tal vez no dicen que estaba de licencia, pero oficiar a la corte en ese sentido.